Todavía tú dices que soy yo El culpable de lo malo que pasó Yo no sé si tú, pero sé que yo He tenido para ti lo mejor del corazón Mi cariño, mi desvelo y mi pasión Todavía tú dices que fui yo El que dio por terminado nuestro amor Si no fuiste tú, si no he sido yo ¿De qué vale la canción? La que dice de los dos La mentira de que todo terminó Si todavía tú me quieres, si te quiero Si todavía tú Si queda fuego entre los dos Si todavía no me he dado por vencido Si todavía no me he dado por vencido Todavía tú dices que fui yo El que dio por terminado nuestro amor Si todavía no me he dado por vencido Si no fuiste tú, si no he sido yo Si todavía no me he dado por vencido 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 Gracias.